Quiero usar tu amanecer Tu acierto, tu complicación Tu anhelo, tu desvelos y tu inspiración Tu trago más amargo y tu consuelo Quiero ser tu amante, tu camino Tu equivocación, tu verso, tu motivo Tu imaginación, tu engaño, tu esperanza y tu veneno Quiero ser tu fiesta, tu silencio y tu anochecer Tu tren, tu despedida, tu pañuelo Tu vientre, tu alianza y tu sombrero Quiero ser la tierra que te vio nacer Quiero ser la luz de este atardecer Quiero ser el fuego de tu corazón Que esta habitación no se esconde el sol ni el tiempo Quiero ser tu estrella, tu aventura, tu resurrección Tu fuego, tus vestidos, tu mejor canción Tu baile, tus mentiras y tu juego Quiero ser tu alma, tu delirio, tu respiración Tu verso, tu mirada, tu sangre, tu voz Tus horas bajas, tu verdad y tu suelo Quiero ser tu fiesta, tu silencio y tu anochecer Tu tren, tu despedida, tu pañuelo Tu risa, tu alianza y tu sombrero Quiero ser la tierra que te vio nacer Quiero ser la luz de este atardecer Quiero ser el fuego de tu corazón No se esconde el sol ni el tiempo Quiero ser la tierra que te vio nacer Quiero ser la luz de este atardecer Quiero ser el fuego de tu corazón Que en tu habitación no se esconde el sol ni el tiempo Quiero ser tu amanecer Tu acierto, tu complicación Tu anhelo, tus desvelos y tu inspiración Tu trago más amargo y tu consuelo Quiero ser tu amante, tu camino, tu equivocación Tu verso, tu motivo, tu imaginación Tu engaño, tu esperanza y tu veneno Quiero ser la tierra que te vio nacer Quiero ser la luz de este amanecer Quiero ser el fuego de tu corazón Que esta habitación no se esconde el sol ni el tiempo Quiero ser la luz de este atardecer Quiero ser el fuego de tu corazón Que en tu habitación no se esconde el sol ni el tiempo Quiero ser tu estrella, tu aventura, tu resurrección Tu fuego, tu fuego, tu vestido, tu mejor canción Tu bailes, tus mentiras, tu mentiras y tu juego Quiero ser la luz de este amanecer Quiero ser la luz de este amanecer Quiero ser el fuego de tu corazón Que en tu habitación no se esconde el tiempo Quiero ser la luz de este amanecer 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 Quiero ser la luz de este amanecer